Pazca pocean de molina y yo a chu pachil masa herusalén cuyña o álgile para que el sol y jesús de tanto hito remasa te oligile a ella papun sanar y de navacá tiró de visti boca oa re a visti boca 11 min años puré tina a diro le la cepa yó y na a diro jamásgeto va a estar y no no voy a dejar En este caso, el Señor se ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Y en este caso, el Espíritu Santo se ha convertido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. La Biblia es el Padre de los Dios, el Padre de los Dios, y la Dios, y el Padre de los Dios. ¡Suscríbete al canal!